Soy teniente del Ejército de Tierra, especializado en transmisiones para que a quien se haga la idea ajena al mundo militar, las telecomunicaciones militares y llevo prácticamente 12 años en las Fuerzas Armadas, comencé mi andadura en las Fuerzas Armadas como soldado y tras casi 3 años como soldado decidí dar el salto y convertirme en oficial del Ejército. Y bueno, desde entonces llevo casi 9 años, lo que pasa es que estoy ya suspendido en funciones desde el viernes pasado, o sea que bueno, ya estoy a la espera, a ver qué pasa. ¿Qué es lo que busca el libro de la Fuerza Armada? ¿Qué es lo que busca el libro de la Fuerza Armada? De hecho, eso viene más acentuado, o es acentuado porque al no tener libertad de expresión los militares, pues ese flujo todavía es cortado de forma más radical. De tal forma que al final, a día de hoy, las Fuerzas Armadas son un estado paralelo y completamente estanco al resto de la sociedad. Básicamente, yo creo que lo que se han perdido es que en las Fuerzas Armadas no ha habido ninguna transición. La sociedad civil a día de hoy está cuestionando la transición que se ha vivido, la está criticando, yo creo, y quiere reformarla. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que la transición se ha terminado y estamos en una fase histórica en la que estamos buscando un nuevo modelo. Bueno, pues las Fuerzas Armadas ni siquiera han tenido esa transición. Además, es muy fácil de detectar, porque tenemos los últimos precedentes literarios de personas que hablan desde dentro o que han estado dentro y lo trasladan al mundo de la literatura. Ahora, pues estamos hablando de Ramón J. Sender con Imán o Arturo Barea con La Forja de un Rebelde. Antonio Muñoz Molina ya lo que trata es diferente, es de otra perspectiva, aunque tenga un valor literario enorme. Y desde entonces hasta ahora no hay nada, absolutamente nada. Entonces, eso yo creo que ya es revelador de que algo sucede, porque que no hubiera nada hasta el año 75 es normal, pero que desde el año 75 hasta la actualidad prácticamente no haya ningún referente de literatura crítica hecha desde dentro es un problema. Y también viene acentuado por el suprimir el servicio militar. Al final, muchos de los escritores que hay en la actualidad se hubieran realizado el servicio militar, hubieran conocido lo que pasa en las Fuerzas Armadas y seguramente se lo habrían trasladado a la ciudadanía. Desde ese punto de vista yo creo que el libro, y es muy importante, viene a suplir ese vacío. Porque yo creo que se ha perdido el conocimiento social de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Es decir, a nivel social se ha perdido ese conocimiento. Antes todo el mundo, si no era por un vecino, era por un amigo, era por su propio hijo, sabía lo que pasaba en las Fuerzas Armadas. Y a día de hoy ese conocimiento se ha perdido. Con lo cual, si la sociedad no sabe lo que pasa en las Fuerzas Armadas, no se puede plantear reformarlo o no. Para que nos hagamos una idea, y además yo creo que estadísticamente se puede demostrar, tenemos a 41.000 soldados en las Fuerzas Armadas, que son un tercio, porque el volumen total son 130.000. Es decir, solo uno de cada tres militares es soldado. Bien, si seguimos avanzando en la estadística y nos damos cuenta que tenemos a 52.000 cuadros de mando. Es decir, hay más mandos que soldados. Pues eso nos vuelve a revelar que tenemos un problema. Y si seguimos avanzando y nos damos cuenta que el ejército chino tiene a 190 generales para 2,3 millones de militares, y los españoles tenemos 270 generales, es decir, 80 más que los chinos, para 130.000 militares, pues tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta casta, que se ha estado reproduciendo y ha estado controlando las Fuerzas Armadas, y manejándolas a su antojo, como si fueran suyas, se demuestra también estadísticamente. ¿Por qué? Porque tenemos 270 generales y probablemente nos valdría con 20. Tenemos 1.050 coroneles y nos valdría con 50. Tenemos casi 4.000 tenientes coroneles y nos valdría con 300. Entonces, obviamente, tenemos un problema, ¿no? Y este dato estadístico lo demuestra. Es decir, el excedente de oficiales que tenemos es tan enorme, de esta casta, que demuestra que no han mirado por la institución. Porque si hubieran mirado por la institución, entraríamos dentro de unos parámetros numéricos normales. Y no es así, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la deuda del Ministerio de Defensa es de 29.000 millones de euros, el presupuesto es inferior a 6.000 millones de euros, y encima gastamos el 77% del gasto de este presupuesto anual en pagar al personal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con unos señores que nos sobran, que son todos estos oficiales de los que he hablado antes, que tienen un coste enorme a nivel de retribuciones, pero que a nadie se le olvida además tienen un coste enorme a nivel de formación a lo largo de su carrera militar. Es decir, el coste de formación de un coronel o de un general es enorme porque tiene que hacer un curso de Estado Mayor, tiene que hacer cursos universitarios, cursos de posgrado, cursos de niveles de idiomas... En fin, cuando este señor acaba su formación, ha supuesto un coste al Estado, a la ciudadanía enorme, y sin embargo, acaba mandando una residencia militar. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que puedan sobrevivir esta casta militar, ¿vale? Y puedan seguir ganando el dinero que ganan, y siendo el número que son, ¿cómo lo solucionan? Pues consiguiendo que los soldados estén en una... Sobre todo los militares temporales estén en una situación de precariedad y de indefensión jurídica enorme, que gane poco dinero y que además se pueda prescindir de él cuando se quiera. Y tenemos una prueba, es decir, con todos estos números que he dado, que prácticamente hablan de una pirámide invertida, el plan Visión 2025 de hace dos años lo que pretendía era expulsar a otros 10.000 militares más de tropa, cuando en los últimos cinco años ya se han expulsado a 10.000 militares más de tropa. Entonces, oiga, ¿qué vamos a tener? ¿Un ejército de 30.000 soldados y 130.000 componentes? Entonces, oiga, no sé quién va a ir a la guerra, es una locura, ¿no? O quién nos va a defender, es que es una locura, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y además esta factura la pagan los ciudadanos, ¿eh? Eso es algo que yo creo que no se debe de olvidar. Yo lo que me he encontrado, la verdad, es que la justicia militar, y sé que cuando hago una declaración muchas veces puede sonar sensacionalista, pero yo creo que cuando lo explico, la termino de explicar, pues la gente se da cuenta de que no es así. Yo digo que sentarse delante de un juez militar, salvo contadas excepciones que las hay, es sentarse delante de un trilero, un señor que está moviendo las bolas a su antojo y que va a salir lo que él quiera que salga. Entonces, claro, la justicia militar no puede estar impartida por trileros, ¿no? Eso es algo que tenemos que solventar. ¿Por qué? Vamos a ver, hace poco, en esta última semana, han condenado a un soldado por llamar franquista a su coronel. Y la han condenado a seis meses de cárcel. ¿Está bien que un señor llame franquista a su coronel? No, es obvio que no. ¿Debe de ser sancionado por ello? Sí. Pero oiga, seis meses de cárcel, del primer hasta el último día, se me antojan probablemente demasiados. Bien, pero es que el teniente coronel Ayuso, del cuerpo jurídico militar y además juez, dijo que en un programa de una televisión, dijo que la constitución era bastarda, ¿no? Y que además renegaba del rey. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, yo los llamo trileros, pero es que entonces tenemos un problema. Si no son trileros, tenemos un problema. Porque si no son trileros, yo entonces la conclusión que saco de estas sentencias es que es más grave insultar a un coronel que insultar a la constitución y al rey. Entonces, claro, yo eso no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, una de dos, o ellos mandan el mensaje de que es más grave insultar a su casta militar que a la constitución y al rey, o nos encontramos con una serie de señores que son unos trileros que lo que hacen es que imparten la justicia a su antojo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, me tiene a mí en el punto de mira. O sea, el trilero ahora está moviendo ahí las bolas y yo ya sé lo que me va a tocar, ¿no? Es una tombola trucada, ¿no? Lo que pasa es que al final estamos hablando de, es algo que no podemos olvidar, estamos hablando del siglo XXI y de Europa y estamos hablando de encerrar a una persona y expulsarle de su trabajo por escribir un libro y por contar lo que todos los militares saben, es decir, el libro, se han vendido ya más de 10.500 ejemplares, han salido otros 5.000 más, es decir, tenemos en la calle 15.500 ejemplares que probablemente se van a vender y yo creo que eso está ratificando lo que sucede. De hecho, hay un matiz que no podemos olvidar en todo el procedimiento que yo estoy llevando. Primero, el matiz en sí mismo de las faltas graves que se me imputan, que se me imputan faltas graves porque afectan a la disciplina militar. No porque yo esté hablando de ninguna falsedad o ninguna calumnia, no, no, porque afectan a la disciplina militar. ¿Por qué? Porque es obvio que todo lo que yo estoy diciendo es demasiado argumentado, empezando por estadísticas y por resoluciones judiciales como para decir que es mentira. Entonces, como lo que yo digo no es mentira, me acusan de que afecta a la disciplina militar. Pero oiga usted, si lo que yo digo que es muy grave no es mentira y usted me quiere condenar a mí porque el contarlo afecta a la disciplina militar, digo yo que el hacerlo afectará más todavía a la disciplina militar. Entonces, si usted quiere encarcelarme, pues me encarcele, pero encarcele también al resto de señores. Y por otro lado, el expediente gubernativo para expulsarme de las Fuerzas Armadas está basado única y exclusivamente en un libro. Oiga, es una novela. Una novela de ficción. No sé, yo cuando vaya dentro de poco delante del jurídico, pues me sentaré y le diré, mire, si usted quiere, yo le puedo dar las direcciones físicas o postales de los personajes por si quiere interrogarlos. Porque claro, es decir, esto es una locura, ¿no? También narra un asesinato y yo creo que no ha matado a nadie. Bueno, que yo lo sepa. Es una locura, ¿no? Una persona en el siglo XXI... Esto de verdad es infame y yo espero que España y Europa respondan como tienen que responder, ¿no? Si las faltas graves prosperan hasta seis meses de encierro en un centro disciplinario, si el expediente gubernativo por escribir una novela prospera, me expulsarán de las Fuerzas Armadas y si el fiscal considera que he cometido un delito, pues me imputará un delito de hasta seis años de cárcel. Yo creo que obviamente... Yo creo que es un problema muy serio para toda la ciudadanía el que esto se perpetre al final, ¿no? Me parece infame. Y yo espero que al final impere la cordura, pero creo que van a tener que ser los ciudadanos los que reclamen esa cordura, ¿no? El problema, uno de los grandes problemas que hay en las Fuerzas Armadas es que en el momento en el que te conviertes o eres una voz discordante, en ese mismo momento eres perseguido. O sea, el único objetivo es acallarte, como sea. O sea, entonces a mí me han prohibido desayunar con mis compañeros. He tenido que comer solo en un comedor de 300 personas porque nadie se ha atrevido a comer conmigo sabiendo que si comían conmigo bueno, las represalias podían ser terribles, ¿no? Han prohibido a mis compañeros desde que yo no estoy en el trabajo hablar del libro y hablar de mí en horario de café. Que yo creo que cualquiera que recapacite sobre esta prohibición se dará cuenta de lo aberrante que es que es lo siguiente les van a prohibir pensar en el libro. Es que creo que es una locura, ¿no? O sea, nos encontramos pero es que además en el parte por falta grave hay un señor, capitán que yo no sé cómo pudo firmar eso porque es totalmente aberrante que informa sobre mi conducta para que esta sea corregida. ¿Y qué es lo que informa? Que en horarios de café a mí han venido mis compañeros a preguntarme por el libro y les he respondido como si ello fuese malo. Oiga, mire, yo en horario de café hablo de lo que me parece y más cuando viene la gente a preguntarme. Entonces, me parece gravísimo. O sea, me parece un hecho realmente ese escrito que eso lo ha firmado una persona. Me parece que esta persona una de dos o su sentido común ha quedado muy limitado desde su ingreso en las Fuerzas Armadas o desde luego estamos hablando de una auténtica atrocidad. No creo que haya ninguna persona en el mundo civil que pueda concebir que se le sancione a alguien por hablar de un libro que ha escrito y que le están preguntando cuando está tomándose un café con sus compañeros. O sea, me parece una locura. Lo puedo decir claramente porque esto al contactar mucho con periodistas, con ciudadanos, con escritores, te preguntan porque muchas veces piensan que en las Fuerzas Armadas hay una u otra ideología. Entonces, en general, en las Fuerzas Armadas, quitando la cúpula militar, el resto tiene una ideología plenamente representativa de lo que hay en las Fuerzas Armadas. Prueba de ello es que este libro y este movimiento es totalmente apolítico. Es decir, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. Y además ha intentado politizar porque la cúpula militar ha entendido siempre que politizándonos nos dividía. Pero sí, esta cúpula militar es en general es ultraconservadora. Tenemos que tener en cuenta que es una cúpula militar endogámica que no ha sufrido transición. Entonces, por tanto, conserva ideologías y valores del siglo XX, no del siglo XXI. Pero el resto de los militares somos ciudadanos normales. Tendremos una u otra ideología y todas son respetables y yo creo que ese también es uno de los problemas que tiene la cúpula militar porque al haber quedado ellos como un reducto de la endogamia, pues claro, ahora se ven en minoría con respecto al resto de los militares y de los ciudadanos. Mira, hemos tenido varios contactos tanto con el Partido Socialista como con UPyD, como con Podemos, con Izquierda Unida. Pero claro, es muy complicado. Por ejemplo, el pacto al que han llegado el PP y el PSOE pues es infame, es totalmente infame, es decir, es un pacto de espaldas a los militares. Yo no me explico cómo estos partidos pueden estar dando la espalda a sus ciudadanos. Independientemente de que los otros que hemos hablado, como puedes ver, UPyD, Podemos, Izquierda Unida, Vox, son partidos de diferente ideología. Pero que el PP y el PSOE estén dando la espalda a sus ciudadanos me parece un error terrible. Aquí tiene unos ciudadanos que son los militares, que necesitan unos derechos, unas libertades y que quieren cambiar su propio mundo, que es el mundo militar. Y creo que si el PP y el PSOE no escuchan a esta parte de la ciudadanía, la van a perder. Y yo sé que a ellos básicamente solo les importan los votos. Pero es que van a perder esos votos también. Al final, los militares como nuestros ciudadanos hasta hace poco han votado al PP y al PSOE de forma mayoritaria. Lógicamente, en las elecciones del 2011 el 75% de los españoles votaron al PP y al PSOE. Y dentro del mundo militar eso no fue diferente. Pero claro, si estos dos grandes partidos siguen actuando de espaldas a los militares se pueden encontrar que los militares tomen otras de las opciones que hemos hablado antes que son de izquierda, de derecha y de centro. Y que les abandonen, claro. Como el resto de la ciudadanía creo que está empezando también a abandonarles. Entonces, estamos teniendo contactos con políticos pero claro, hay algunos contactos que no son fáciles. El PP no nos recibe. El PSOE hay alguna parte del Partido Socialista que es sensible a intentar recibirnos pero hay otra que les está costando mucho dar el paso y creo que se están equivocando tanto uno como el otro. Por suerte ya digo que he tenido mucho contacto a nivel político y creo que estamos sensibilizando a la izquierda porque el centro y la derecha yo creo que están sensibilizados. Cuando uno va a hablar con un partido como UPyD pues está muy sensibilizado con el mundo militar y con las reformas. Pero claro, cuando yo voy a hablar con políticos de izquierdas pues claro, yo siempre es... oiga, es que yo no quiero que... De hecho, hay grupos antimilitaristas y yo les digo siempre lo mismo. Les digo, mira, la sociedad es la que tiene que decidir el futuro del país y lo que quiere, qué tipo de forzas armadas quieren o dejan de querer. Pero mientras las tengamos, tenemos que tenerlas bien. O sea, un soldado no se le puede hacer recoger colillas. A una madre militar no se la puede obligar a abandonar a su hijo para ir a una guardia. No podemos permitir que los generales, coroneles y tenientes coroneles estén dilapidando el dinero de los ciudadanos en clubes militares, en residencias militares, en viajes a extranjeros. No se puede permitir que el ministerio se gaste 5 millones de euros en gabardinas con la que está cayendo. No se puede permitir que nos gastemos el dinero en campos de golf cuando necesitamos poner guarderías en los colegios. No se puede permitir que tengamos el excedente de oficiales que tenemos cuando estamos expulsando a militares de tropa que ni siquiera tienen la categoría de militar de carrera que es lo que deberían de tener. Entonces, cuando yo les explico todo el modelo, todo el problema que tenemos, yo creo que ellos se dan cuenta de que ya no solo tienen que luchar porque vaya más o menos dinero a defensa en comparación a educación o a sanidad, sino creo que se tienen que dar cuenta de que el dinero que entra en el ministerio de defensa debe ser fiscalizado, que es algo que a día de hoy no sucede. O sea, me parece sorprendente. ¿Y por qué no sucede? Pues porque esta parte de la izquierda vive de espaldas a las fuerzas armadas porque a lo mejor no quiere fuerzas armadas y es respetable, cada uno puede querer lo que quiera, pero mientras las tengamos vamos a intentar que sean modernas y que cumplan la función que tiene que cumplir. Yo creo que es un, de verdad, creo que es un error porque además lo único que consiguen es que efectivamente se esté dilapidando el dinero de las fuerzas armadas. Su dinero también porque el dinero es de todos, ¿no? Y creo que su concepción del mundo militar debe de cambiar. Aparte de que de verdad creo que las fuerzas armadas españolas hacen una labor humanitaria encomiable y en la mayoría de las ocasiones jugándose su propia vida. O sea, de verdad, yo creo que este movimiento pide cambio, pide democracia, pide valores, pide una protección jurídica para el militar de tropa, o sea, para el militar de tropa y el soldado fundamentalmente, pero sobre todo también yo creo que es un movimiento que quiere poner en relieve la importancia de la labor humanitaria que hacen las fuerzas armadas. Y siempre digo lo mismo, ahí está Afganistán, ahí está Irak, ahí está Kósovo, pregunten a esos ciudadanos, pregunten qué es lo que han hecho las fuerzas españolas y evidentemente, claro que ha habido o ha podido haber casos en los que no se haya actuado bien, son muchos años y son muchas personas, ¿no? Como digo, siempre hay algún descerebrado en todos los colectivos, pero el trabajo ha sido extraordinario, ¿no? Los militares no nos movilizamos y el colectivo que más se moviliza, que es el colectivo de izquierdas, por siempre el colectivo de centro y conservador, pues es menos proclive a manifestarse, a movilizarse. Pues claro, tenemos un problema, si nosotros no nos podemos manifestar, no nos podemos movilizar y el colectivo que normalmente suele movilizarse y arrastrar al resto de colectivos a movilizarse, no se moviliza, pues claro, estamos en una situación de bloqueo terrible, ¿no? Y sí que necesitamos mucho que la izquierda lo primero se movilice y lo segundo nos vuelvan a querer y se den cuenta de que igual que los bomberos hacen un trabajo extraordinario, los militares también lo hacen, ¿no? y me da, a veces, muchas veces me da mucha rabia, ¿no? Que no se ha valorado ese trabajo, ¿no? Que se nos vea como personas que se nos enseña a matar, ¿no? Y yo de verdad creo que las Fuerzas Armadas a lo que se nos enseña es a proteger, a defender y de hecho nosotros no hemos hecho ninguna agresión invasiva a ningún país en los últimos 24 o 25 años y antes tampoco, ¿no? Pero nosotros vamos siempre seguramente después de otros países que sí lo han hecho y lo que vamos es ayudar, ¿no? Ese es un, creo que es un problema y yo estoy seguro que si mucha gente de este colectivo supiese realmente lo que hacemos más atrás del uniforme, mirase más atrás del uniforme yo creo que nos querrían más y nos valorarían más. El militar es un colectivo más y los militares tienen que tener todos los derechos que tiene cualquier otro ciudadano. Quitando el único pues el de la reserva de los secretos que puedan afectar a la seguridad nacional, ¿no? Pero quitando esa revelación de secretos por lo demás somos un ciudadano más. Derechos todos, manifestarnos cuando queramos, libertad de expresión cuando queramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos asociaciones, pero oiga, no necesitamos asociaciones, necesitamos sindicatos. ¿Qué es lo que hay en cualquier otro colectivo, la policía o cualquier otro colectivo? Y a partir de ahí evidentemente yo creo que esa apertura va a ser muy importante de cara a todo lo que hemos hablado antes, ¿no? De la transparencia, de la fiscalización del gasto, de muchas cosas. Pero sí, sin embargo, lo que tenemos son unas asociaciones terriblemente mermadas en su capacidad de maniobra y completamente perseguidas. A día de hoy el presidente de AMTM, Antonio, está en un centro disciplinario por tercera vez en un año. Jorge Bravo el año pasado de AUME estuvo en un centro disciplinario también un mes y un día por hacer un comentario vamos, apelando al sentido común de cualquier persona y tenemos un problema muy serio, ¿no? Ya digo que se nos ha engañado, ¿no? Yo creo que a la ciudadanía se le ha engañado, ¿no? En este periodo de transición yo creo que se le ha engañado, pero a los militares nos han engañado, ¿no? Los militares nos han querido o nos han vendido la moto, entre comillas, que es que no podemos tener libertad de expresión, no podemos tener derecho de manifestación por una cuestión de disciplina y eso es falso, eso es falso. Oiga, yo creo que me manifiesto aquí digo lo que pienso que puede gustar o no gustar, pero oiga, yo soy completamente disciplinado, o sea, a mí ahora mismo me llaman en mi unidad y me piden que haga lo que sea y yo voy a cumplir mis órdenes, es decir, una cosa no quita la otra. Y ahí tenemos dos ejemplos muy claros, uno es la Policía Nacional, que yo no creo que sea un cuerpo disciplinado, que obviamente tienen sus defectos y sus virtudes como cualquier otra institución y que seguramente necesiten una reforma, pero como digo, siempre es una reforma del siglo XXI, no nosotros, que es una reforma del siglo XX. Y luego tenemos otro ejemplo muy claro, es el ejército portugués, o es que el ejército portugués se manifiesta cuando le vienen gana, intervienen en la sociedad y hacen lo que consideran oportuno. Y por último, un tercer ejemplo del que no he hablado antes, pero que se puede hablar, es en Alemania y ha habido un militar que se ha presentado a las elecciones, pero vestido de militar, candidato más a las elecciones europeas. Oiga, mire, una cosa no tiene que ver con la otra, se puede tener derecho a manifestación, libertad de expresión y ser muy disciplinado. ¿Cuál es el problema? Que eso tiene un coste. ¿Cuál es el coste? Pues que no puedes seguir maltratando a la tropa, no puedes seguir expulsando a la tropa, mientras tú como casta militar o cúpula militar te estás reproduciendo como hongos y estás consumiendo los recursos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en el momento en que haya libertad de expresión y derecho a manifestación, a esos 10.000 señores cuando los echas a la calle van a salir a manifestarse. Y no porque los echen, sino porque los echen y encima resulta que los que sobran son los coroneles, los generales y los clientes coroneles. Es decir, eso se le va a contar a la ciudadanía. Y eso es lo que no se quiere. Por eso me quieren callar. Porque no quieren que la ciudadanía conozca todos estos datos que además están a disposición de todo el mundo. La disciplina efectivamente es el gran engaño del que hablábamos antes. La disciplina no es sumisión. Ser subordinado no es ser servil o un siervo. Son cosas muy diferentes. Es decir, son conceptos en los que la raya muchas veces se difumina o es muy estrecha y es muy fácil traspasarla. Entonces a nosotros nos han engañado. El concepto que nos han vendido de disciplina realmente no es disciplina. El concepto que nos han vendido de disciplina como muchos otros conceptos y valores que nos han engañado completamente. El concepto de disciplina que nos han vendido realmente si lo analizamos en profundidad lo que busca no es la disciplina sino la sumisión. La sumisión absoluta. El silencio absoluto que nadie se entere. El vivir en las mazmorras y en la oscuridad del siglo XX. Eso no tiene nada que ver con disciplina. Es un concepto muy lamentable. Es como por ejemplo la vocación militar. Me parece que los únicos que tienen vocación militar son la casta militar. La cúpula militar. Estos coroneles y generales. Pero claro uno analiza y piensa. Y dice bueno a ver si la mayoría de los coroneles están mandando piscinas residencias militares y sitios así en los que trabajan de 8 a 2 se pegan una vidorra espectacular ganan un dinero increíble viajan por Europa a precios ridículos organizan las comidas que quieren ahí está la comida del 23F yo la organizo porque me da la gana con mis amigos y porque quiero dentro de un cuartel lo cual no debiera de ser legal como mínimo eso debe de ser una falta grave utilizar medios militares para fines particulares pero bueno el hijo de ese coronel o de ese general qué vocación tiene cuál es esa vocación que nos están vendiendo el qué el vivir también en una residencia militar el mandar una residencia militar el hacer lo que te dé la gana en ella el disponer del dinero de los ciudadanos y gastartelo lo que te dé la gana esa es la vocación militar pues oiga mire la vocación militar es la del hijo de un soldado el hijo de un sargento que cuando ve que su padre está en zona de operaciones y se está jugando la vida le pegan un tiro o por intentar mejorar un poco el mundo y después lo que se encuentra es que lo echan a la calle o lo maltratan o tiene una baja psicológica y en las fuerzas armadas tiene una baja psicológica es que te humillen ya el resto de tu vida y quedar marcado o tienes una depresión y nadie te ayuda porque hay una tasa de divorcios y de suicidios en las fuerzas armadas terribles y nadie ayuda a este colectivo porque la vida militar es muy dura pues yo creo que la verdadera vocación es ser hijo de un soldado o de un sargento y querer ser militar eso es vocación porque cuando ves cómo están maltratando a tu padre y aún así tú quieres seguir siendo militar es que te tiene que gustar mucho pero vamos el querer estar en una piscina militar al sol con un mojito y viéndolas venir desde luego a mí eso no me parece una gran vocación militar yo creo que ves ese es otro concepto que ha sido secuestrado por una parte de la ciudadanía y se han arrebatado al resto yo creo que el concepto de patria el concepto de bandera yo creo que ha sido arrebatado a una gran parte de los ciudadanos y también ha habido una gran parte de los ciudadanos que han dado la espalda a estos conceptos yo creo que que estos conceptos tienen que tener un sentido mucho más amplio del que tienen a nivel demográfico y creo que tienen que ser asumidos por todos yo sinceramente creo igual que he hablado antes de la vocación yo creo que que la mayoría de los militares como todos los ciudadanos somos patriotas claro que sí pero no es un patriotismo rancio no es un patriotismo de imposición no es un patriotismo de sentimiento yo además hay muchos militares de estos 10.000 militares que hablábamos antes que han expulsado en los últimos 5 o 6 años que a pesar de haber sido expulsados de ser civiles después vienen a y a mí ahora me están comprando un libro y me piden que se lo firme y ya están trabajando en otras cosas ese sentimiento de esa persona que ha servido las fuerzas armadas es un sentimiento increíble increíble eso es algo que no se olvida nunca claro a mí me duele mucho cuando pues hay una parte que dicen que es que lo que yo hago es antipatriota mire antipatriota vale o anti anti español o anti lo que queramos llamarle es mirar para otro lado mientras se despilfarra el dinero o mientras se humille a los soldados o mientras se maltrata a las madres militares eso sí es antipatriota o sea esos señores sí que se tendrían que mirar al espejo y les tendría que dar vergüenza sobre todo les tendrían que dar vergüenza toda esa cantidad de medallas que tienen en su solapa y que te deberían de pensar cómo las han ganado y a quién se las han arrebatado a base de qué y tendrían que mirar su nómina todos los días cuando van a mandar esa residencia militar y esa gente sí es antipatriota y les tendría que dar vergüenza porque realmente el que ellos vayan a trabajar como jefe de una residencia militar en una piscina militar por el salario por el que ellos lo hacen están impidiendo que haya dos o tres soldados que puedan servir en las fuerzas armadas entonces si son tan patriotas que de los 270 generales 250 dimitan si son tan patriotas que de los 1050 coroneles se vayan mil y si son tan patriotas de los 4.300 coroneles que se vayan 3.700 porque sobran porque numéricamente sobran entonces si dale su patriotismo que ellos dicen que España está por encima de todo que se vayan que se vayan y nos hagan un favor a todos porque seguramente con ese dinero conseguiremos que las fuerzas armadas sean más sostenibles económicamente y le harán un favor a España enorme así que bueno yo desde aquí les invito a que den un paso patriótico y abandonen las fuerzas armadas y yo por primera vez percibo ilusión es algo que que no había percibido yo creo que durante mucho tiempo no hemos tenido esperanza no yo creo que hemos sido un colectivo que hemos estado tan sometido y tan humillado yo he recogido colillas porque me lo han mandado cuando he sido soldado y además es que hemos llegado después porque que nadie se olvide vivimos en una dictadura del siglo XX y claro cuando tú te das cuenta de que no hay ningún canal que eso lo pueda solventar cuando te das cuenta que la justicia militar no te puede ayudar que 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 no hay unos asuntos internos reales a los que puedas acudir que la sociedad o una parte de la sociedad tampoco te quiere escuchar pues por todo este tema que hablábamos antes del desafecto hacia las fuerzas armadas cuando vas a los medios de comunicación y hay algunos que tampoco te quieren escuchar pues claro eso crea una situación de desesperanza y de verdad hay casos verdaderamente dramáticos como digo antes que a una madre la obliguen a abandonar a su hijo menor que además es un delito pues me parece que esa persona tiene que pasar un calvario porque tiene que decidir entre el trabajo o abandonar a su hijo pero es que si pierde el trabajo ¿cómo va a dar de comer a su hijo? oiga mire hay un ha habido un clima de desesperanza y de desesperación terrible no no quiero hablar ya de los militares que se han suicidado porque yo no sé vosotros pero yo de mis compañeros de universidad no conozco a nadie que se haya suicidado de mis compañeros militares conozco a muchos que se han suicidado ¿por qué? porque la vida militar es muy dura entonces ya no quiero hablar de familias que han debido pasar un calvario y todo ¿por qué? porque resulta que sus hijos han caído en depresión que es una depresión de lo más normal del mundo que está estudiado el estrés postraumático que es que no estamos inventando nada y que en todos los ejércitos del mundo en casi todos se cuida y resulta que aquí en España quien cae en esa depresión lo que se le hace es que se le humille y se le machaca hasta que se va a su casa entonces oiga sumando todos estos elementos pues tenemos un colectivo que de verdad lo está pasando muy mal y que de verdad está gritando y pidiendo auxilio el resto de la sociedad y me parece que por primera vez en muchísimos años como colectivo primero tenemos sentimiento como colectivo y segundo tenemos esperanza como colectivo es decir creemos que podemos solventar algo de verdad o sea creemos que podemos de verdad modernizar estas fuerzas armadas yo me he encontrado a muchísimas personas que han venido llorando a las presentaciones llorando ¿no? el libro nos da una plataforma enorme cada ejemplar que vendemos y vamos subiéndose en las listas de venta que ya estamos en prácticamente todas las listas de venta estamos en el top 10 ¿no? eso te da una plataforma mediática increíble porque aunque pueda haber medios de comunicación que te censuren si tú estás vendiendo libros va a llegar un momento en el que estás rompiendo esa barrera en la que ya no les queda más remedio que entrevistarte o que preguntarte ya no pueden decir que ese libro no existe que es lo que parece ahora que hay determinados medios que parece que el libro no existe entonces va a llegar un momento en el que tienen que hablar del libro sí o sí y esa es la excusa para que podamos hablar de otras cosas tiene dos partes muy diferenciadas que es la primera la primera la primera mitad es una primera mitad en la que se combinan varias historias de varios personajes efectivamente en el que bueno pues se puede ver la entrada de los militares por primera vez o de ciudadanos en el ejército lo que sienten cuando se hacen militares y se combina con otra parte que es la de un militar ya que está luchando contra los juicios en juicios militares contra la institución que quiere cambiarla y la de un sargento pues que también está totalmente en disconformidad con lo que vive pero que sin embargo pues intenta asumirlo de la mejor manera posible y que ello no le vaya afectando en su carrera militar es un poco esos tres ejemplos y justo más o menos a la mitad del libro los tres personajes se unen y ya aparece en escena pues bueno el conflicto bélico que en este caso además aunque está narrado en Afganistán y de forma muy ficcionada pues sí que se narra una de las batallas más importantes en la que se han visto envueltas las fuerzas armadas españolas que son la batalla del 4 de abril que es una batalla prácticamente desconocida y que es lamentable porque eso ya demuestra también o revela también el nivel de desinformación que hay el nivel de hermetismo que hay en las fuerzas armadas es una batalla de la que tendría que haber películas series libros y no hay nada porque además es muy heroica y muy peliculera que tiene una serie de ingredientes muy peliculeros entonces bueno esa segunda parte es de mucho más entretenimiento de mucha más acción pero bueno en general el libro quería cumplir esa fase primero que fuera más o menos leíble muy fácil de leer muy ligero pero que tras ese vehículo ligero atractivo divertido ese divertimento pues se contase esa historia y yo creo que el libro tiene un valor enorme por juntar unas de esas piezas del puzzle que hemos hablado antes esa serie de noticias de esas 11 páginas de enlaces que hay que la ciudadanía ya ha leído pero al leerlas como piezas sueltas de un puzzle no ha sabido interpretar la globalidad entonces por eso es tan temido el libro porque junta demasiadas piezas de un puzzle crea una imagen y sobre todo porque esa imagen además al leerse en un libro pues tiene una una duración en el lector que yo bueno prácticamente diría que es para toda la vida no se les va a olvidar como son las fuerzas armadas por lo menos hoy entonces creo que creo que desde ese punto de vista el libro tiene mucho valor por el carácter global que ofrece y porque es la única fotografía una de las pocas fotografías que tenemos en las fuerzas armadas desde los referentes literarios que hemos hablado antes prácticamente no hay ninguna otra fotografía que haya trascendido más allá de las que hace la cúpula militar que desde luego siempre no tiene nada que ver con lo que el resto consideramos la realidad o con nuestra realidad por lo menos ¿no? que estoy convencido de que igual que la mayoría de los soldados suboficiales militares en general se van a sentir representados en los personajes yo estoy seguro que la mayoría de los componentes de la cúpula militar se sienten representados en algunos personajes del libro y por eso duele tanto ¿no? porque al final el libro para ellos es casi como un espejo ¿no? en el que se están viendo reflejados por primera vez en su vida ¿no? y se están dando cuenta de lo monstruosos que son ¿no? entonces creo que eso también hace despertar conciencias ¿no? yo espero que haya una parte de este sector que se den cuenta de que se han equivocado y que rectifiquen pero en general el monstruo lo que hace es apedrear el espejo o sea no no se para a analizar la imagen que hay y a decir uff a lo mejor tengo que modificar o cambiar algo ¿no? lo que hace es que apedrear el espejo pero claro es que apedrear el espejo yo creo que genera un problema mayor es que ya no tienes un espejo tan grande en el que te ves reflejado pero tienes miles de espejos en los que son mucho más pequeños pero te ves reflejado y ahora como solventas ese problema yo creo que ese es mucho más complicado y ese es uno de esa es una también de de las características que hacen que este libro sea tan perseguido ¿no? el hecho de que tantos miembros de la cúpula militar se vean reflejados en él y hiere mucho porque son personas que han vivido y que le han contado a sus ciudadanos a sus vecinos a sus amigos pues que eran personas honestas que eran personas honorables que para ellos la patria España en fin todos estos valores y claro cuando sus vecinos lean este libro se den cuenta de que bueno pues en nada va a haber 15.000 militares que lo van a lo van a a certificar o avalar de alguna manera de comprarlo pues claro todos estos amigos estos vecinos estos familiares estos coroneles generales y tenientes coroneles les van a preguntar oye es verdad lo que pasa en el libro claro yo creo que eso duele mucho porque van a tener que mentir no les va a quedar otra opción que decir que lo que pasa en las fuerzas armadas es mentira pero los datos son reales que son 270 generales y sobran 250 eso es pura estadística que sobran mil coroneles de 1.050 es pura estadística y que sobran 3.700 tenientes coroneles de 4.000 es pura estadística eso no se puede negar entonces claro explicarle a sus ciudadanos que aunque sobran ellos siguen y que a costa de que ellos sigan hay 29.000 millones de euros de deuda pues yo creo que en fin igual hay vecinos suyos que no les miran igual en principio me está juzgando el general de la J.C.S.A.T y no tiene potestad para hacerlo porque realmente sí efectivamente solo te puede juzgar un general de la fuerza en este caso el general que me tendría que juzgar es el G.M. pero me juzga el general de J.C.S.A.T que dé apoyo a la fuerza pero bueno da lo mismo como en el mundo militar da lo mismo pueden hacer lo que quieran pues que hagan lo que hasta ahora han podido hacer lo que han querido yo espero que toda esta situación que sí que ayude a despertar a una gran cantidad de ciudadanos que creo que ha llegado la hora de decir basta y de tomar cartas en el asunto y sobre todo de fiscalizar el gasto aunque ya no hagan otra cosa que fiscalicen el gasto por lo menos que nos sigamos viendo los cachondeos que vemos en todos los cuarteles con las partidas presupuestarias o sea es que es lo único que yo creo que ya está bien con las partidas presupuestarias que nos sigamos con las partidas presupuestarias que nos sigamos viendo en la parte de la ciudad que nos sigamos viendo Gracias por ver el video.